¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal Ivano84reus Estamos hoy aquí con un gameplay del Battlefield Hardline La beta que ha puesto un demo en la Play Store Bueno, yo creo que a más de una habréis jugado ya Pero para los que no habréis jugado, pues aquí lo tenéis Para que veáis cómo son los gráficos Lo que son las armas, hay poquitas porque tienes que ir desbloqueando armas O sea, tenemos que ir haciendo bastantes cositas Ahora estoy en el modo policía, ladrones Estamos siendo los ladrones, creo Tenemos que ir a robar, ¿vale? A robar el botín y los polis lo protegen, ¿vale? Esta es la primera partida, son las primeras impresiones Voy a ver manejo, el mapa, por dónde salen O sea, me los voy a comer O sea, no sé muy bien por dónde van a salir Voy a intentar que salga guapo el gameplay Pero bueno, os pido disculpas si no sale muy bonito Pero ya os digo que es la primera partida No he jugado ninguna partida a este demo Y a ver cómo sale Vamos a ver ¡Eh! ¡Mierda, tío! ¡Coño! ¡Joder! Mira ese cabronazo de mierda Asomaba ahí la cabeza, tío Bueno, bueno, bueno Ya no me acordaba yo de esto Estaba liado el de día 27 con el Dying Light Con el de zombies Y ya te digo, el de día 27 Que no tocaba Battlefield 4 Que es el que tengo yo Y la verdad que echaba de menos yo estos cabreos así Cuando me matan De decirme, cago en la hostia, adivina quién me ha matado Cómo es posible ¿Dónde está ese tío? Está ahí arriba, ¿no? ¿Lo mataron? Sí Está ahí, ya se ha quedado congelado el tío Bueno Vamos a ver ¿Dónde salen? Es que no sé de dónde vienen Y nada La respawn no sé nada, ¿eh? O sea, poco a poco vamos a ir viendo Cómo son estos mapas Imagino que luego sacarán paquetes de mapas ahí Para que paguemos ahí 15 o 18 euros Ahí como tontos Pero bueno Es lo que tienen estos juegos Y a partir de que sacaron Las generaciones así más avanzadas de juegos Se dieron cuenta que sacaban más Más pasta en DLCs que en el propio juego O sea Es algo que dice Joder Te pagas 50 o 60 euros por el juego Y luego tienes que pagar 15 más Y luego 15 más Y así Más que nada Coño, tío Coño, tío Coño, tío Venga, asómate, cabrón Ah, coño Mira, me metí Me metí en respawn Me metí en respawn Hostia, qué bueno Eh Eh Otra vez, otra vez Salte aquí, salte aquí, salte aquí, coño Tumbate, cabrón Vete de aquí Que estás en el medio A ver Todavía tengo el manejo del Dying Light Hostia, tío ¿Qué me salió al cuadrado? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que le cure ¿Qué es eso? Acércate, garrulo No te va ¿Qué cojones es eso? ¿Saldrán de ahí o qué? ¿Qué coño ha sido eso? Yo no Hola, hola, hola Cojones, tío ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, coño? Mira, allí veo gente Allí veo gente, joder Eh Este es de los míos Hostias Allí, allí, arriba, 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 abajo Coño, coño, arriba, abajo En todos lados Joder Me cago en la hostias Mira que me mató El de arriba El de arriba fue Canalla, cabrón Claro, esta zona es un poco Es jodida, eh Tienes que estar ahí Acubierto con Con alguna columna O te van a dar caña Fijo Mira, lleva el paquete Ahí se ve el paquete andando ¿Veis? Que pone uno Bueno, ahora me he movido Mierda, me ha sacado atrás Venga, va Sácame ya Joder, hostias Vamos a ver Esto del Battlefield Siempre me ha sido muy pesado El salir de la base Hacia atrás Hostia, tío Qué coraje, tío Qué pereza Luego llegas al sitio Y te matan Plas, venga A correr otra vez Eh, tío Hola, hola Mira, mira a este cabrón Digo, me ha disparado alguien Y no sabía De dónde venía la bala, tío No, son de los míos Coño Aquí están por... ¡Ah, arriba! Mierda, mierda Me vi, me vi, me vi Vete de aquí, cabrón Vete Cúrate Cúrate 16 de... Uy, uy, uy Estoy muerto Estoy muerto, eh Se va curando Se regenera, ¿no? 16 Aquí se quedó, ¿no? Me van a pegar Un peo me mata, tío Mira, mira, mira Cómo se levanta Cómo se coño ¡Hala, hala, 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 hala! Cómo se levanta ¡Hala, mira! Se va con la P90 El cabronazo, tío Voy a intentar cambiar de arma A ver, vamos a ver Yo llevo ahora la R933, ¿no? Cojones Esto no, coño Vale, mecánico Lleva la MP5 Vamos a ver con el subsusil Hostia puta, tío Eh, mira Llevo como una... Ah, no Digo, llevo una máscara Algo Estaba cerrada la vista, ¿no? Esto es algo raro, yo Aquí No, no, no Wow, wow, wow ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Eh, eh, eh, eh! Cabrón Revienta, hijo de puta Ya murió, ya murió Lo mataron Lo mataron Por arriba había alguien Solo tengo una granada La madre que me parió ¿Dónde voy, tío? Joder Se acaba el mapa, tío Recupera la bolsa ¿Dónde, tío? Vale, ya la veo Sale marcada ahí en el mapa En rojo, creo Wow, wow Me ha dejado un montón, tío Hostias Wow, me ha hecho daño Joder ¿Dónde está la guerra aquí, tío? Coño, tío Muere, cabrón Muere Vas muy duro, tío Muere Muere otra vez, hombre ¿Qué me vienes a buscar? ¿Me vienes a buscar, cabrón? Me quieres matar, ¿no? ¡Eh! ¿Ese quién coño era Al mismo Creo que estoy en el respawn Vamos a ver ¿Dónde coño estoy? ¡Eh! Me quedé sin balas, tío ¡Ala, tío! ¡Ejo de perra, tío! ¡Qué manco, tío! ¿Cómo he disparado, tío? Hacía como quick scope Me he equivocado, tío Me he puesto nerviosa ahí Coño, tío Lo tenía muerto a ese perro Venga, vamos Vamos, chicos Vamos ahí Me cago en la leche frita Me cago en la leche frita Que me he quedado sin balas ahí Tirando al aire Me cago en la leche frita, tío Aquí me marca un gancho ¿Esto qué coño es, tío? Hay uno arriba o abajo ¿Dónde está? Está aquí dentro Está aquí dentro, creo ¡Eh! Me cago en la madre Que te parió ¿Dónde estás, tío? No se ve bien ¿Dónde... ¿Dónde coño estabas, tío? ¿Dónde coño sabes tú? Se ha cagado ahí un bicho, tío Me cago en la madre Que te parió, tío No me deja salir ahora antes Tío, tío Tengo que patear todo el mapa ¿Veis? Lleva silenciador esto, tío Vaya tela Vaya tela marinera Vaya tela marinera Bueno, de aquí no llego, tío Ya verás Como hay que un sniper Me hace el zasca Ayuda, ayuda Venga con ayuda Si esto no mata ni una paloma ¿Qué pasa, tío? Es que desde lejos Con este arma Soy un bueno No tengo nada que hacer Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Gua, gua, gua Claro, ahora me pongo Aquí he hecho de menos mi sniper, ¿sabes? Aquí le metí un tirascazo A este perro ¿Por qué no vienes aquí, cabrón? ¿Dónde estás escondido, perro? Miradlo, miradlo, miradlo Un machete, un machete, un machete Machete para todos Para todos Venga, tío Me ha quitado el machete, tío Lo que ibas a ver Lo ibas a ver Coño, tío Joder Battlefield beta, cabrón Me has quitado un machete ahí Me cago en la leche frita, tío Bueno, chicos Habéis visto que se sube bastante Bastante rápido de nivel ¿Veis? Ya estoy en el nivel 3 La primera partida que juego 8-5 Bueno, yo creo que Normalito, ¿no? Bueno, normalito, va No voy a ponerme nota Va, normalito, va Normalito, normalito Cargando esto que es A ver Bueno, ya no me da tiempo